Son una herramienta educativa, texturas suaves, rígidas, duras y más, estimulan la creatividad, las habilidades motrices y el lenguaje de los más pequeños a través del juego. Son los libros sensoriales. Es un libro que les va a permitir a los niños trabajar, bueno, es un memorama desde la parte de memoria y bueno, pues aquí viene un poquito el tangram, cuestiones ya matemáticas, es el que sigue, ya para que puedan realizar operaciones básicas. Aquí tenemos un poquito de español para que los niños puedan imaginar, puedan crear, ¿no? Alguna historia que les surja con estas páginas, alfabeto móvil para que puedan realizar algunas palabras, para empezar a formar y bueno, pues aquí está. Un poquito de sensorial también. Es un pizarrón, entonces ellos van formando la letra. Van trabajando, van metiendo y sacando, se abotonan, se abrochan el cinturón, se aprenden a amarrar las agujetas, entonces lo que se busca es que sea muy didáctico para ellos. Pequeños y muy coloridos, en cada página los niños aprenden y refuerzan las habilidades de uso diario. Claro, esta es una buena alternativa y realmente a todos los niños les encanta, porque cuando los empiezan a ver, cuando empiezan a ver los colores, les atrae bastante. Entonces creo que esa es una parte que hace que los niños aprendan y se vayan, vayan adquiriendo un conocimiento, ¿no? En cada uno de ellos se trabajan cosas diferentes, desde motricidad fina, conceptos básicos de colores, figuras, tamaños y bueno, tenemos otro que es de texturas, en el cual los niños van estableciendo a los bebés conexiones neuronales en su cerebro que les van permitiendo el conocimiento del entorno y a su vez el desarrollo del lenguaje. El proceso de elaboración es totalmente artesanal, más de nueve horas dedican en cada uno y hasta 18 libros fabrican a la semana. Bueno, el proceso es, se corta el molde de cartulina, vamos a decir de cartón, en tela fieltro, ya que tenemos las hojas ya, ya tenemos preparadas las hojas en las que se va a coser, comenzamos a preparar todo, lo armamos. Una vez que ya está colocado en nuestra hoja, lo que se hace es llevarlo a la máquina, lo cosemos, lo llevamos a máquina y después vienen los bordados. Ya agarramos, comenzamos a hacer los detalles que son todavía manuales. Una vez que tenemos todas las hojas, lo que hacemos es unirlas, las unimos de esta manera, las unimos con bies, empatamos las hojas y las unimos con bies. Es lo que se hace. Después de que ya tenemos esto, colocamos hojillos, que es el encuadernado que nosotros hacemos, colocamos hojillos en esta parte de aquí y de esa manera, pues ya tenemos nuestra hoja, nuestras hojas ya que están empatadas, ya tenemos nuestras hojas, entonces ya comenzamos el encuadernado. Debido a la alta demanda, en otros países ya los buscan. Es variada, pero en promedio son de 70 unidades, porque la mayoría de los pedidos son para instituciones, instituciones, para escuelas, para centros de estimulación temprana y consultorios psicológicos. Hemos llegado hasta Michoacán, Querétaro, Guadalajara, Estado de México, y tenemos una alta demanda por lo que estamos planeando los trámites de exportación, ya que tenemos pedidos para Chile, Colombia y Perú. Más de 1.200 libros han vendido, los precios van desde los 900 hasta los 1.119 pesos, y por ahora ya trabajan en el próximo diseño para seguir aumentando la serie. Con imágenes de Saúl Romero, en formación de Daniel Hernández, Antena 125.